ok ok este es el vídeo número 199 del curso de flet podemos seguir adelante olvide mencionar en el vídeo anterior las diferentes propiedades que tiene un objeto chay detector mínimo chay count chay count reset time mx shakes lo que hay en shay 3 hold gravity y también está el evento on shake que se describió aquí pasemos al tool tips esta otra utilidad cuántas nos resta nos restan básicamente tres utilidades y ya terminamos con el estudio de la documentación de flet nos restaría bastante básicamente ir a los tutoriales ok entonces el tool tip básicamente aquí nos dicen que es un texto que aparece como descripción de otro elemento en pantalla otro widget es un tool tip basado en material design los tool tips las ayudas emergentes proveen etiquetas de textos de texto las cuales ayudan a explicar la función el objetivo de un botón u otro u otra acción de interfaz de usuario consiste en envolver en colocar dentro este digamos que es el tool tip ahí dentro podemos colocar otro widget y sobre ese se aplica se va a proveer un mensaje el cual será mostrado cuando el control sea presionado por un largo tiempo por un periodo de tiempo extenso ejemplos es un tool tip un mensaje emergente con una decoración personalizada para que se haga más visible más notorio el primer ejemplo es ese solamente hay un caso de ejemplo al parecer si solamente es entonces a ver cerremos todo esto abrimos el explorador de archivos creamos una carpeta que se llame tool tip ahí creamos un archivo que se llame init vale y luego un un archivo para la demostración continua tip texto emergente punto pj podría ser eso entonces importamos del modulo mat luego importamos plat con el alias flt y desde vlet importamos todos los elementos de programa aquí vendría la función main con ese parámetro de tipo page ahí podríamos escribir el título el cual podría ser tooltip, sobre la página page.art agregamos un objeto tooltip abrimos, cerramos paréntesis, el mensaje podría ser, esto es un tooltip el contenido, un objeto de tipo texto que diga hover, hover hover to see tooltip un padding de 20 unidades, un border radius de 10 un text style de tipo text style aquí decimos size 20 unidades esto ya son, digamos el efecto, el texto del estilo que estamos aplicando al texto ok, y viene el gradiente gradient vaya gradient y copiaré esto es el efecto visual ya hasta aquí ya este 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 prefijo lo cambiamos el resto quedaría así no hay que hacer nada más sencillamente agregamos la instrucción para ejecutar este programa control j y decimos aquí tenemos aquí tooltip no esto debe quedar en utility vaya tooltip que pasó esa carpeta tooltip quedó en un lugar que no era debe quedar en utility donde está utility acá movemos todo esto ya está tooltip demo 01 y ahí aparece la aplicación ubiquemos el cursor en esta región observemos que aparece un tooltip ahí cuando ubicamos el cursor sobre ese label bien entonces aquí limpiamos pantalla si así está bien un commit aquí que diga demostración del uso de tooltip control enter control p y dejamos así hay otras propiedades bg color border border radius content message enable feedback gradient heat margin padding etc en el siguiente vídeo hablaremos del window drag area ya veremos de qué se trata esa utilidad de flat hasta la próxima